Queremos invitar a Lagarto porque la Asociación Mutualista del Docente en forma conjunta con jóvenes católicos y de otros evangelios y también el Comité Interreligioso quiere invitar a los cordobeses hoy a las 8 de la noche a un pesebre viviente que se va a hacer allí en las puertas de la catedral. La intención, Lagarto, vio que les nombré varios grupos de distintos sectores de la provincia de Córdoba, distintas asociaciones. La idea es mostrar la unidad religiosa de distintos sectores religiosos e invitarlos a todos a que compartan este pesebre viviente a las 8 de la noche aquí en nuestra querida catedral. Trascender, ¿no? Unir y lograr paz a través del pesebre. Esa es la idea de este comité que se ha formado para el pesebre.